La bienvenida a todos amigos y amigas, estamos en un pack opening de los TOTI, de los Team of the Year Mis videos los hago gracias a las monedas de IGPAULT.es ¿Querés 100.000 monedas en 2 minutos? Fíjate en la descripción y usa el código FRANMG Están por salir los mediocampistas, todavía no, todavía no Sales en un par de horitas, cuando lo suba probablemente ya hayan salido y vaya a subir uno mañana Pero ahora tengo una... una bomba tengo 5 sobres promocionales de 100.000 monedas Vamos a empezar abriendo el primero chicos Nos tocará un Team of the Year, interesantes, están por venir también unos IF impresionantes Equipo de la semana, vamos con el primer pack de 100.000 Y lo que nos toca puede ser impresionante señores MC Bosnio Pjanic IF, Charles IF, me volvió a tocar un IF, me volvió a tocar un IF, Charles IF Ojito, sorteo si me toco un TOTI, lo sorteo entre todos los suscriptores si me toco un TOTI Lo he dicho No me lo regalás a mí Lo he dicho No te lo regalo ¿Querés que te lo regalé? No No, no, lo sorteo, lo sorteo No, ya dije que lo sorteaba Mientras tanto me tocó Matié, o sea que... Ok, se me detuvo la grabación de la cámara pero lo máximo que me tocó fue Matié En fin chicos, ahora sí, ahora sí, quedan tres sobres Quedan tres sobres A ver... Quedan cuatro, ¿no? Tres, tres, abrí uno, me tocó una porquería, se me cortó la cámara Quedan tres Ay Dios Respiro hondo, respiro hondo, sobres de 100.000, tercer sobre de 100.000... No, no me puede tocar, Manolas Manolas Y nos toca... Defensor central, Godin ¡Ojo! ¡Mirá! ¡Godin arma! Sale el if Qué lástima porque justo sale el if En... ¿Y un if? ¿Y un if? ¿Boruk? ¿If? Me tocaron tres if en cuatro packs Va Bueno, a ver, mal no está yendo, ¿eh? Ahora vamos con el último sobre Y ya acá Dejo el control Y que sea lo que Dios y los santos quieran ¿Delantero centro? No, Van Persi No, hijo, me estás jodiendo Me estás jodiendo No puede ser No puede ser Ah, abro unos sobres Pequeños ¿Abro pequeños? Sí, sí, unos pocos Es decir, no te puedes quedar con este mal sabor de boca No me puedo quedar con este mal sabor de boca No, no Voy a abrir sobre oro jumbo premium Voy a abrir un par de sobres de estos que están ricos, bien ricos No me puedo quedar con este mal sabor de boca No me puedo quedar con este mal sabor de boca Torres Torres Mal sabor de boca, Dani, me tocaron tres ifs, no sé Vos fijate que es un mal sabor de boca para vos Vamos a ver con el segundo pack De estos raros No Savage Me tocó la dupla de Defenses Centrales Vamos, vamos con el último pack Me está llevando por el mal camino, Dani, pero bueno, da igual Sí, total FIFA 16 Ultimate Team ¿Qué podría salir mal? ¿Qué podría salir mal, no? A ver ¿Qué podría salir mal? ¿Arquero? Ay, trap La puta madre Yo estoy abriendo Estamos abriendo los dos Somos un desastre Somos unos malditos adictos Encima no toca nada Porque mira lo que toca Shishkin Lateral por derecha ruso Pero es que ni oro único Mira, voy a abrir un último sobre Y a tomar por culo Es que ni un oro único Es flipante ¿Y yo por qué estoy abriendo sobres? Y nos vemos, y nos despedimos Chicos Bueno chicos, dejen me gusta Suscríbanse para más Mañana vengo con el pack opening Y les garantizo que va a venir un último de ayer No sé cómo, pero voy a abrir 10 millones de packs Hasta que me toque un equipo del año No pueden ser, y está Iniesta Que es mi jugador preferido de este año Así que tiene que tocar Iniesta Mañana se los traigo Mientras tanto los dejo con el Benatia este Hijo de su madale Y nos vemos en la próxima Un abrazo, un saludo Y hasta pronto, abro el último Porque soy un puto tentado de mierda Pero hasta ahí llegamos Un abrazo, un saludo y hasta pronto Chau chau Qué poronga, qué poronga, qué poronga ... Más oferta